Se retira de este sector, hay mucha gente que está alrededor de este edificio de Diego Portales Para que desarrolle mejor su labor bomberos, adelante estudios De acuerdo, ahí está la información del diario de cooperativa Desde el lugar de los hechos, el edificio Diego Portales, controlada está la situación por lo menos